Director, ¿qué tenemos acá ahora en la mesa? Estábamos hablando sobre... Nosotros compartimos con la Asociación de Padres nuestro manejo de las actividades de la orquesta. Acá puedes, por ejemplo, tener todos los conciertos que hizo la orquesta en un año. Fueron 46. ¿De qué año estamos hablando? 2016. 2016. Acá está la fecha, la entidad para la cual se actuó, el evento en donde se participó, el lugar. Ya. La cantidad de chicos que participó. Sí. Y acá está la sumatoria. 957. Artistas se movilizan. Esto es lo que se pagó de diárticos para los chicos. Sí. 79 millones. 79 millones. Sí. Esto es lo que se pagó de transporte. Ajá. Ya. Sí. Esto es lo que se pagó de alimentación. Ajá. Sí. Estos son otros costos imprevistos. Ya. Que se reparo el instrumento imprevisto, se pudo pagar alguna otra cosa, taxi o lo que sea. Sí. Total de los costos es este. 85. Ah, 155. Ah, 155. Sí. Veo un poco mal. ¿Verdad? Sí. O sea, eso cuesta que la orquesta movilizar a la orquesta. Ajá. Durante un año en cuarenta y... ¿Cuántos conciertos? En 49, en 46 conciertos. Ajá. ¿Y en cuántos países? No, Paraguay. Ah, solo en Paraguay. Paraguay. Ajá. Conciertos en Paraguay. Ya. Solamente. Esto es lo que nos costó a nosotros pagando todos los servicios de la orquesta. Ajá. Estas son las ganancias. 178. Ajá. De eso hay un bruto. De eso hay un IVA. Sí. Esto es lo que pagamos 33 millones de IVA para el Estado. Sí. ¿Verdad? Esta es la factura que se pide, el monto de la factura que la despidió. Sí. Con esto se cubre todo lo anterior. Ajá. O sea, se pide una factura, pero con eso repercibido se cubre todo lo anterior. Ajá. La renta personal que nosotros pagamos. Sí. Al año. Y lo que queda en caja. 143 millones. Lo que queda en caja. Sí. ¿Verdad? Sí. Si hablamos de caja, ¿a qué nos referimos? Hablamos de lo que queda en la cuenta una vez que todo se gastó, todo se pagó. Sí. Pero para dar una idea de esa cuenta, ¿dónde existe? Sí. Existe, yo soy el titular de esa cuenta como director de la orquesta. ¿Verdad? Como el responsable de la entidad. Ya. El 20% de ese monto que queda. Sí. Es lo que nosotros separamos. Sí. En este caso, 28 millones. 28 millones. Sí. Para separar, ¿verdad? Para pagar, perdón, el trabajo de todos esos muchachos que me ayudan a mí a movilizar todo esto. Ajá, ajá. Claro. ¿Se entiende? Sí. Sería el equipo administrativo y logístico. Claro, logístico de producción. Sí. ¿Se entiende? Se entiende. Ok. Y el resto, el 80% se destina a un programa que nosotros llamamos asistencia escolar. Ajá. ¿Sí? ¿Que consiste en qué? Consiste en pagar todas las cuotas, todos los costos escolares universitarios de esta planilla. Ah, ya no. Aquí. 43 beneficiados con nombre y apellido. Sí, sí, sí. Que estos... Estoy ya sumando escuelas y colegios. Y universidades. Y conservatorios. Y conservatorios. Ajá. Entonces, lo que, mira, lo que sobra en este lugar. Sí. Pasa a esta planilla. Ah, entiendo. Claro. Y acá, en detalle otra vez, cada uno de los montos quién recibió. Mmm, perfecto. Según el concepto y según el mes. Ya. Y por ejemplo, acá nosotros llevamos una constancia, ¿verdad? Esto es lo que, esto es lo que sobró. ¿Verdad? Ajá. Esto es lo que ingresó. Esto es lo que se pagó. Esto es lo que sobró. Positivo, 3 millones. Siguiente mes. Esto es lo que se pagó. Esto es lo que... Perdón. Esto es lo que ingresó en conciertos. Esto es lo que se pagó en asistencia. Negativo, 4 millones. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un costo fijo por mes. Porque nosotros cuando hacemos un compromiso con un chico, vas a entrar al colegio, no le podemos cortar la mitad del año. No. Sin embargo, los conciertos son imprevistos. No sabemos cuántos conciertos vamos a tener en el año. Claro. Este es en el caso de los conciertos nacionales. Nacionales. Tienen un programa similar para los internacionales. Tienen un programa similar para los conciertos en el exterior. Ajá. Y, eh, eh, ¿tienen el del 2016? Tienen el 2016, sí. Tenemos un bloco. Lo tenemos así impreso en planilla, pues sí tenemos registrado. Ajá, ajá. Para que vos tengas una idea. Una idea. Vamos a hablar sobre totales. Bien. Esta es la planilla, digamos, no están los nombres por que reservamos. O sea, es información sensible. Entiendo, sí. Que hay menores de edad incluidos. Sí, sí, sí. Pero están los menores de celulares. Ajá. ¿Sí? Entonces todos los beneficios, todos los que ingresan a la orquesta. Se distribuye en varios tipos de beneficios. El primero es... Viático en Paraguay. Esta planilla que viste acá. Estos... 68 millones de la planilla que vos viste recién. Ah, sí. ¿Sí? Hemos pagado 68 millones en viáticos. Los chicos. Ajá. Depende de la cantidad de días. Por ejemplo mío, 20 dólares por día. Por día. Claro. Y en el caso de que vayan, por ejemplo, ahora en San Remo, la organización, la producción se encargó de algunos gastos. Algunos gastos, pero no de todos. Ajá. ¿De qué gastos se encargó, por ejemplo? El pasaje aéreo. Sí. Hotel. Transporte en el destino. Ajá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que ocuparnos todos los otros gastos. Llámese pasaporte. Ajá. Llámese permiso de menú. Llámese, por ejemplo, eh... 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 Visas y colectivas. Llámese transporte de aquí al aeropuerto. Ya. Hay veces que la organización sí paga eso, pero hay veces que no. Y en el caso de San Remo, alojamiento, comida... ¿Alojamiento, comida? ¿Quién cubría? ¿Quién cubría? Eh... La organización de San Remo. Ah, la organización de San Remo. Ya. Nosotros cubrimos ni transporte, ni comida. Ajá. Nuestra política es no gastar dinero en viajes. Viajes no nos hace falta. Ajá. No invertir en viajes. Los viajes sean una oportunidad. Pero que eso signifique restringir un beneficio para ellos. Ya. Entiendo. Eh... Generalmente, eh... Cuando hacen un acuerdo para un concierto, eh... ¿Ustedes estipulan, por ejemplo, que la... La empresa que... Que contrata el concierto, eh... Ponga algunos gastos? Sí. Nosotros tenemos que irnos con gastos cero. Sí. Esa es la base. Sí, sí, sí. En algunos casos, negociamos de nuevo, ¿verdad? Que ellos hagan, decimos, eh... Un aporte a uno de estas líneas de acción. Ya. ¿Sí? Algunas de estas líneas de acción. ¿Por qué? Nosotros manejamos menores de edad. Si manejamos menores de edad, muchos no viven con sus padres. Es imposible que con menores de edad, por ejemplo, Ponga una visa de trabajo para Estados Unidos. Así mismo. Nosotros tenemos que ir solamente en términos de cooperación cultural. Ahora, después de esa presentación, surge un relacionamiento con esta gente, con esta entidad, que después manifiestan su deseo de, digamos, cooperar con alguna de estas líneas. O la vivienda. Sí. O la... Educación, sí. O lo que sea. Entiendo. Si nosotros, de hecho, lo hacemos así de otra manera, sería imposible. Esa idea de que nosotros vamos, tocamos, cobramos dinero y venimos a repartir entre todos. Eso no es así. Ya. Para estos conciertos internacionales, ¿ustedes tienen un caché fijo? No. ¿Cómo establecen eso? Depende muchísimo. Uh-huh. Depende muchísimo. ¿Verdad? Eh... Cobrar un caché por allá de Sanremo, por ejemplo, sería un contrasentido para nosotros. Sí. Sí, sí, sí. Nosotros, uno tendría que pagar para allá. Uh-huh. Hay otras veces que sí. Cuando se tratan de empresas, sí. Estipulamos nosotros, pero no un caché, sino, como vuelvo a decir, una... Un... Contraprestación sería. Una corte para estas líneas de acción. Ya. Eh... Esta es la lista, básicamente, de los integrantes. Estos son... No sé cuánto son, a cuarenta y algo, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco. Sí. Donde están todos los beneficios. Ajá, ajá. Mira, esta es la cantidad de dinero que repartimos el año pasado. Mil setenta y ocho millones. Ajá. Ajá. Esto se repartió entre las familias. Ya. Y, eh... Tenemos la factura de cada uno de estos elementos. Aparte de esto, hay un balanza general de... El año pasado, por ejemplo. Se puede decir de cuánto generó en total el ingreso. Alrededor del año pasado. Uh, yo tengo... Ahí pongo una fe... Una aproximada, ¿no? Una... Esa es la... 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 Sería un resumen del balance, ¿verdad? Ajá. Es un resumen del balance, ¿verdad? Ajá. O sea, acá no está discriminado cuáles son los costos de reembolso. Acá está el bruto, nomás. El bruto, sí. Ajá. 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 Yo me prefiero... Hay un balance más general. Y acá, mirá. Esto ahí... Acá está. No, sumando lo nacional... Ya, 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 ya. Acá está. Sí. Esto es... En... Lo que... El año pasado... ¿Sí? ¿70 mil dólares? Sí. Sí. 17 mil euros. Sí. Y en total guaraníes, que es la planilla que viste anteriormente. Ajá. 355 millones. Ajá. Pero ahí no está discriminado los costos. Ya. Pero... El total fue... 868 millones aproximadamente. Los ingresos. Los ingresos, claro. Sí. Pero el ingreso fue 1,078. Ajá, ajá. O sea, hubo una pérdida. Ajá. Hubo un déficit el año pasado. Sí. Pero, ¿qué cubrimos con lo que los años anteriores tuvimos en depósito? En caja, claro. Así es. Porque acá hay que entender. Nosotros, por ejemplo, nuestra temporada alta, por lo general, comienza en mayo. Ajá. En mayo. Este año fue excepcional. O sea, que salió de San Remo así, salió ahora en los Estados Unidos. Pero, por lo general, nuestra temporada alta comienza en mayo para adelante. Ajá. Enero, primero, marzo, abril, mayo, junio. Claro. A veces incluso. Pues la Escuela de Música comienza ya a funcionar en marzo. En marzo. Los 30 profesores que hay que pagar. Esos 1,078 millones que tuvieron de egresos, eso ya implica todos los gastos de viajes, la escuela, el programa de vivienda, abarca todo eso. Abarca todo eso. Ajá. Y los... No los gastos de viaje. Acá no hay los pasaportes. Ah. Sí, sí, sí. Estos son solamente beneficios que yo recibí. Ah, claro, claro. Ya. Y... Eh... Esos... Eh... ¿Los ingresos solamente son por conciertos? No están incluidas donaciones, por ejemplo? No. O sea, además de esto. O sea, además de esto. O sea, además de esto. Yo tengo, por ejemplo, personalmente acuerdos con plataformas como GoCampaign. Sí. Es una plataforma que trabaja con personas particulares. Tiene varios cuerpos. Yo estoy incluido en un programa que se llama Héroes. Se llama, eh... Digamos... Personas que hacen algo excepcional en un lugar. Sí. Entonces, estas personas de esta entidad lo que hacen es cooperar con esta persona en sus actividades. Ajá. Ahora hay una campaña abierta de esa GoCampaign? Sí. Eh... Ahora hay una campaña abierta. Sí. A... A mediados de marzo yo tengo que hacer un reporte de cuál es el resultado de esa campaña abierta. Ya. ¿Y qué pasa con ese dinero? Ese dinero me lo hacen saber a mí y yo hago un plan. Ajá. Fundamentalmente, hasta ahora estamos cubriendo la amistad de la Escuela de Música con ese dinero. Ajá. He visto en la página de la película que la meta es 60 mil dólares si no me equivoco. Lo... No. Lo que hace la película es distinto a lo nuestro. Eh... No, no, no. Me refiero que a través de la página me llevó a la... a la plataforma de Go. Ah, a GoCampaign. Sí, sí, sí. Ellos por lo general ponen una... Un enlace. Sí. La meta alta. Pero después hacen un reporte de cuánto realmente es. Ajá. Y entonces, lo que salga de esa plataforma es para la escuela. Claro. Fundamentalmente, nosotros, ellos tienen una, digamos, una inclinación hacia la educación. Ya. Entonces, nosotros aprovechamos eso y pagamos la mitad a los profesores. A veces, nosotros tenemos un presupuesto en la planilla de la escuela. Este es la escuela. Ah, este para el señor. Ajá. Esta es la escuela de música. Ajá, ya, ya. Así funciona la escuela de música. Ajá, ya, ya. Aquí están todos los profesores. Sí. Ajá. Podemos ver todo lo que ellos cobran mensualmente. Ajá. Sí. Y los totales por mes. Nosotros estamos pagando aproximadamente, eh... 20 millones al mes. 20 millones al mes. 19 millones al mes. En promedio. En promedio. Ajá. Perfecto. Y la escuela en sí, ¿cuál es el total de gastos que genera? Ajá. ¿Y esto es? El total general en un año. 207 aproximadamente. Es lo que cuesta mantener esto. Sí, sí. 207 al año. Ajá. Y eso, eh... Y la orquesta cuesta mil ochocientos. No, 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 no. No, me equivoco. Mil setenta y ocho. No, no. No, este es los beneficios. Los beneficios. Es distinto. Claro. ¿No entendés? Sí, sí, sí. Ahora voy entendiendo. Y hay que sumar... Estos son gastos distintos, entonces. Claro, mira. Esto es lo que nosotros le pagamos a los profesores. Acá no están los profesores. Ya. No sé si me entendés. Sí, sí. Voy. Estos son integrantes de la orquesta con número de cédula. Sí. Los que recibieron en viáticos en Paraguay. Dietas, asistencia escolar y viáticos en el exterior. Seguro médico. Casas. Por ejemplo, si vos miras, el promedio es lo que les dio cada uno. Catorce, doce, 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 trece. Uh-huh. Ya. Diez, doce. Y un pico alto, por ejemplo, cuarenta. Claro. O sea, aclara un poco el comentario que quise hacer. El proyecto en sí necesita aproximadamente mil trescientos millones para sostener estos programas. Todo lo que estamos haciendo en este momento. Ajá, ajá. Perfecto. Y, eh, ¿la orquesta no tiene personería jurídica o sí? No, la orquesta es una entidad artística. O sea, la orquesta es la que va a dar conciertos, es una entidad artística. Y nunca se planteó como una personería jurídica. Eso es lo que te comentamos que estamos haciendo con el Sánchez. Ya, ya, ya. Para que tenga una personería jurídica. Y es una marca registrada, te entiendo. Es una marca registrada. Ajá. Así como muchos, muchos grupos musicales del país. No quiero citar ninguno para que nadie esté aburrido, pero... Grupo que reconocemos, ¿no? Nosotros somos todos. Están registrados en nombre de Javier. Ya. Y acá está registrado en la DINAPI, ¿verdad? ¿Cómo? Está en la DINAPI. No, no, en la DINAPI. La DINAPI, pues, es la entidad que recauda. Eh... Eh... Es la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Sí. Yo tengo... Esto está en el... Registrado. En el Ministerio de... De... La DINAPI. ¿De Comercio? Industri... Registro de Marcas. Es una marca registrada. Un registro de marcas. Ajá. Y está a nombre de... A mi nombre. A su nombre. Ya. Y, ¿qué pasa cuando crean... Cuando se cree esta fundación? Eh... Porque al ser una marca, y para vincularse con una entidad, en el caso de la Asociación de Padres, tiene que haber una sesión de derechos. Claro. Así mismo. Y esa es la idea. Ajá. En el caso de... De los chicos. Eh... Hay... Entiendo que tienen hace un año un reglamento. Sí. Además de ese reglamento, ¿se generan algún tipo de contrato por... Eh... Por... Por... Ser miembros de la orquesta? Sí. Nosotros lo que hacemos es justamente es vincular. Ahora nosotros iniciamos un... Eh... Claro. Un proceso... Eh... Con el acompañamiento de la Codenie. Ajá. Un proceso de registro de todos los menores que están... Eh... Activando con la orquesta. Ajá. Las condiciones de los chicos. Claro. O sea... Nosotros realmente... Este es un proceso que respeta las condiciones de los chicos. Hay chicos que no viven con sus padres. Ajá. Hay chicos que tienen conflictos con sus padres. ¿Verdad? Y... Eh... Tratamos de hacer justamente ese proceso respetando esa situación. Sí. Me entiendo. Eh... Pero... ¿Existen contratos de trabajo por ejemplo con los chicos? No. Ellos participan... Porque... Esto forma parte de una beca. Ajá. ¿Sí? Esto forma parte de una beca. O sea... La participación de la orquesta es a través de una beca que ellos reciben. Ajá. Todos los beneficios me reciben una beca. Porque... Mira... Imagínate que... El que recibe más no significa que actúa más. Ya. ¿Qué significa? Significa que es el que necesitó más. Ajá. Ajá. Puede ser que el que actuó más haya recibido menos. Ya. Porque su participación en la orquesta no es realmente proporcional al beneficio que recibe. Mmm... Entiendo. La orquesta como tal genera un, digamos, un recurso. Y eso va a los programas. Y en cada programa es un responsable que determina quién recibe cada cosa. Ajá. Ya. Eh... Ahora, eh... Ya unas últimas consultas. Eh... Acerca de las cuentas bancarias. Eh... Todo lo que genera la orquesta. O sea... En general, digamos. Eh... Estos se manejan en... ¿En qué cuenta? Ahora tenemos la asociación que tiene una cuenta. Eh... Ellos manejan, eh... Supongo que una parte. Y... Y vos tenés unas cuentas también. Sí. A través de tus cuentas, ¿qué se maneja? A través de mis cuentas se maneja lo que es la operatividad de la orquesta. Ajá. Eh... Los conciertos en Paraguay y en el exterior. Ya. Sí. Yo mi compromiso es hacer un balance después de eso. Ajá. Después de cada actividad. Y lo hago de esta manera. Así como estás viendo. Ya. Ese es el balance, entonces. Ese es el balance. Y, eh... Con la aprobación de la contadora. Claro. Ajá. Eh... Antes de que se formalizaran estas asociaciones, ¿cómo era el trámite? Porque no había una entidad jurídica, ¿verdad? Pero alguien tenía que administrar esto. Claro. Yo te cuento que antes que estuviera en las asociaciones, creo que la de la Unida Catera fue en el 2000... ¿Ya qué se parece? 2013. Sí. Antes de eso, habíamos hecho como uno o dos viajes en este año. Ajá. Ya. Te cuento que mucho más amistad no había. Ajá. Al contrario, había mucho por sostener. ¿Y había rendiciones con los padres en ese momento? Sí. Yo tengo e-mail que me ha enviado, mira, tal concierto se facturó este. Ya. ¿Solamente por e-mail? La propuesta, no. También lo hacíamos así en papeles. Ajá. Pero nosotros teníamos, te digo, manteníamos una orquesta. Esta escuela... Nosotros estamos aquí desde el 2000... ¿Nosotros? 2013. Ajá. Antes funcionábamos la escuela al lado, préstamo. Ajá. Teníamos profesores que mantuvieron. Sí. Te cuento que la orquesta no era sustentable con nosotros. Ajá. Era a través de los proyectos que yo hacía con la gente de Goi también. Sí. Era... Eso es 2011, 2012... Sí. 2011 te digo que nosotros éramos... Era solamente yo diseñando. Sí. Sí. 2013 creo que vinieron dos voluntarios. Dos mil finales de 2011. 2012, vinieron dos profesores. 2013 con un profesor pagado. Y así sucesivamente. ¿Se puede saber en qué banco tenés tus cuentas? Sí. Por supuesto que el banco va a un cliente. Ajá. ¿Y es una sola cuenta única? No. Nosotros manejamos las cosas en Paraguay de una manera. Porque esto, vuelvo a decir. Entra. Sí. Las ganancias se van a una... Se trata de quitar justamente que sea... Hay un balance de entrada y salida. Ajá. Para que se use en tal actividad. Eso justamente es. Entra aquí. Ajá. Hay unas ganancias aquí. Y eso pasa a este gasto. Ya. Esta. Ya. Entonces tratamos justamente de que... En lo que está en la cuenta refleje. Ajá. Realmente lo que se está gastando. Entiendo. Y... ¿Se puede decir cuántas cuentas... Eh... Tenés que se relacionan con... Que se relacionan con el proyecto? Sí. Una para los conceptos en Paraguay. Sí. Otra para los conceptos en el exterior. Ajá. Otra para las viviendas. Y otra para las viviendas. Y otra para las viviendas. Ya. Y aparte de todo eso, supongo que tenés tu cuenta que es... Eh... Personal particular. Donde vos manejas tus ingresos propios. Claro. Tus gastos. Tu... Sí. Eh... Todo tu movimiento personal. Digamos que no se mezcla con los demás proyectos. Ajá. Eh... ¿Quiénes tienen acceso a esas cuentas? Obviamente eso es el único, ¿verdad? El único que autoriza el movimiento. Yo tengo un equipo... Yo tengo un equipo que trabaja conmigo. Que tengo plena confianza en mí. Sí. Para quien acceda las cuentas, eso... Eh... Yo parece cero. O sea, no puedo decir... Claro. Es personal. Ajá. Yo soy responsable. Independientemente yo soy responsable. Ya. Y... Eh... Si... Si la... La asociación de padres quiere pedirte una rendición de cuentas, un balance, del movimiento de ese banco, no sé si ya ocurrió antes. Eh... Ellos... No puede ser claro. Ajá. No hay problema con eso. Ajá. Ajá. Eh... Eh... Bueno... Son casi todas mis consultas. Hablamos un montón. ¿Qué esperas a partir de ahora con esta situación? Bueno... Nosotros creemos justamente que... No lo dije, ¿verdad? Eh... La orquesta de instrumentos reciclados de categoría, ¿verdad? Sí. Eh... Hoy en día es un proyecto tratando de que sea lo más sustentable que ustedes. ¿Por qué quieres sustentar algo? ¿Tú decimos en un impuesto del Estado? ¿Usted se punicó la desatada, eso, después del año 2000? Sí. No, eso es de hecho legítimo. Ya. Porque vos como titular podés... Como persona particular podés pedir un fondo, cualquier ciudadano lo puede hacer y... Fue legítimo y... Se... Se hizo todo el trámite de forma... Legal. Sí. Sí. Pero ahora vean como mismo de sustentar esto. Claro. Acá lo que estamos nosotros luchando es... La idea de que... El dinero se tiene que repartir dentro de los que participan en tal cosa. Eso no es así. En ningún momento fue mi visión... Y creo que tampoco es la visión de ninguna de las personas que entienden y trabajan en este proyecto. Claro. En el caso de la Asociación de Patras, que es... Una entidad jurídica sin fines de lucro, me imagino. Porque es el... El formato. Eh... Cualquiera le puede pedir alguna rendición de cuentas de lo que fue en una... Un año. Esto que me mostraste, por ejemplo. Eh... Las personas pueden acercarse y... Así como estamos. Es siempre lo que dijimos, ¿verdad? Uh-huh. Y yo creo que fue un poco el error de ustedes, ¿verdad? De publicar antes de acudir y preguntar. Uh-huh. O sea... Acá la idea de que se quiso proyectar. De que acá se maneja a puertas cerradas. Que una sola persona se beneficia. Porque eso fueron las... Las publicaciones. Allá se gusta. ... Yo!